Bueno chicos, ¿qué tal? Hoy en el curso de Historia del Perú vamos a estudiar el tema de la cosmovisión y religión inca. Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes puedan conocer cómo los incas encendían el mundo que los rodeaba. Van a poder identificar a los principales dioses incas y también van a explicar el significado de las palabras dualidad, panteísta y politeísta. Cosmovisión incaica. Los incas entendían el mundo dividido en tres partes, como podemos ver en esta imagen. El Ananpacha, el Kaipacha y el Lukupacha. El Ananpacha es el mundo de arriba, por lo tanto es el mundo donde habitan los dioses, como el sol, la luna, el viento, las estrellas. El Kaipacha es el mundo de acá, por lo tanto es el mundo de los vivos, donde los incas, donde los seres humanos realizaban sus actividades. El Kukupacha es el mundo de abajo, por lo tanto es el mundo de los muertos. Esa era la cosmovisión incaica. Entendían el mundo dividido en tres formas. El Ananpacha, el mundo de arriba, el Kaipacha, el mundo de acá y el Lukupacha, el mundo de los muertos. Religiión incaica. Características. Bueno, la primera característica, como ya lo sabemos, los incas fueron politeístas. ¿Qué significa que fueron politeístas? Que adoraban a varios dioses. Al sol, a la luna, las estrellas, la tierra, el agua, la lluvia, los temblores, etcétera. Otra característica de la religión incaica es que son panteístas. ¿Qué significa que sean panteístas? Que entendían a los elementos, adoraban a los elementos de la naturaleza. Consideraban que los elementos de la naturaleza eran fuerzas divinas, como por ejemplo la lluvia, el viento, el sol. Entonces, panteísta quiere decir que adoraban a los elementos de la naturaleza. ¿Cuáles son los principales dioses incas? Los dioses principales de los incas fueron dos. Mucho se sabe que fue el dios inti o el dios sol. Pero antes del sol, y esto poco lo saben, había un dios principal de los incas. Y este dios se llamaba Apu-Kontiki-Wirakocha. Algunos lo consideran solamente como Wirakocha. ¿Quién era Wirakocha? Era el dios astrónomo. El dios creador del universo. Creador del mundo y creador de los ingas. Hay que recordar que Wirakocha es un dios muy antiguo en el Perú, en los Andes. Incluso, por ejemplo, los primeros en adorar a Wirakocha fueron los Chavín. Hace dos mil años antes de Cristo, o sea, hace cuatro mil años. Hace cuatro mil años, los primeros en adorar a Wirakocha fueron los Chavín. Bien, acuérdate que Wirakocha, como lo puedes observar acá, tiene dos báculos. Por ello lo llaman también el dios de los báculos. Pero el dios Wirakocha de los Chavín era más zoomorfo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenía más rasgos animales que humanos. Por ejemplo, el dios Wirakocha de los Chavín tenía garras, tanto en las uñas de los dedos del pie como de los dedos de la mano. Y de igual manera tenía colmillos en la boca y tenía serpientes como cejas y como cabello. En cambio, si observamos bien al dios Wirakocha de los Incas, no tiene nada de zoomorfo. Es decir, no tiene ningún rasgo animal, sino todo lo contrario. Tiene más rasgo antropomorfos. Es decir, forma humana. Los ojos, la nariz, la boca, las manos, los pies. Después de Chavín, otra cultura en el antiguo Perú que también adoró a Wirakocha fueron los Tiahuanaco. Los Tiahuanaco también adoraron al señor Wirakocha. Y después de Tiahuanaco, los Wari. Los Wari también adoraron a este dios llamado Wirakocha, o el dios de los Báculos. Ahora, Wirakocha fue el dios principal de los Incas en un primer momento, hasta la llegada de Pachacútec al poder. ¿Sí? Entonces hay que recordar, Wirakocha fue el dios principal de los Incas hasta la llegada de Pachacútec al poder. Porque después de que llega Pachacútec al poder, el dios principal va a ser el Sol, el dios Indi. Ahora, tan adorado era este dios Wirakocha que un Inca, el octavo Inca, el padre de Pachacútec, se hizo llamar Wirakocha. Su nombre no era ese, pero se hizo llamar Wirakocha. Por eso lo llamaban el Inca Teólogo. ¿Por qué lo llamaban el Inca Teólogo? Porque tenía que ver con un dios, ¿no? Y ese dios era Wirakocha. El padre de Pachacútec se hizo llamar Wirakocha. Muy bien, chicos. Luego de que Pachacútec llega al poder, Pachacútec significa el transformador del mundo. Pachacútec fue el que inicia la fase imperial de los Incas y también inicia la expansión territorial de los Incas. Por ejemplo, Pachacútec divide en cuatro el imperio del Tahuantinsuyo. Pachacútec fue un gobernante muy importante para los Incas. Fue el organizador del imperio incaico. Y entre sus grandes obras está el establecer como dios principal, ya no a Wirakocha, sino a otro dios que todos conocemos como el dios Inti o el dios Sol. ¿Y por qué Pachacútec va a adorar al dios Inti? Bueno, por cultura general debemos saber que en el año 1438 los Incas se van a enfrentar contra un grupo enemigo, contra una etnia enemiga, que todos sabemos fueron los Chancas. Sabemos que los Chancas eran un grupo o una etnia guerrera y que para los Incas no iba a ser nada fácil derrotar a los Chancas. Entonces, un día antes de la batalla que iban a tener los Incas con los Chancas, Cusillupanqui, o sea Pachacútec, se va a la cima más alta de la montaña, de una montaña, y comienza a adorar al dios Sol. Y comienza a pedirle al dios Sol que le ayude a derrotar a los Chancas al día siguiente en la batalla. Y bueno, ahí surge una leyenda que durante la batalla que tuvieron los Incas contra los Chancas, esta batalla se llamaba Yahuarpampa, en esa batalla el dios Sol hizo que las piedras de las montañas se conviertan en guerreros gigantes de piedra, llamados Pururaucas, que bajaron desde las montañas a apoyar a los Incas a pelear contra los Chancas. Y ahí surge esta famosa leyenda conocida como la leyenda de los Pururaucas, que es un tema que lo vamos a ver más adelante, pero que te voy adelantando para que puedas entender por qué se cambió de dios a Huiracocha por el dios Indio. Entonces, en forma de agradecimiento, el señor Pachacute establece como dios oficial del Imperio Incaico al dios Indio. Dioses secundarios, porque no eran los únicos. Tenemos la Pachamama, la diosa Tierra, el dios Pachacamac, el dios de la costa central, el dios de los temblores. El dios Pariacaca, era el dios de las lluvias, por lo tanto, si es el dios de las lluvias, es el dios de la fertilidad, el dios de la producción agrícola. Mamacocha, es la diosa de las aguas, la laguna, los ríos y el mar. Y Yapa, es el dios rayo. Laquilla, es la diosa luna. Koyur, es la diosa estrella. Y Tunupa, es el dios volcán. Como podemos ver, son politeístas, adoraban a varios dioses. ¿Y por qué panteístas? Porque como podemos observar también acá, estos dioses, ¿qué son? Son fuerzas de la naturaleza. ¿Y qué significa panteísta? Adorar a la fuerza de la naturaleza. Considerar a los elementos de la naturaleza como fuerzas divinas. Muy bien. También los incas practicaron sacrificios humanos. Los sacrificios humanos no solamente lo practicaron los aztecas o los mayas, sino también acá en el antiguo Perú, incluso los moches, los chimú. Incluso más antes aún. Pero los incas también practicaron sacrificios humanos. Pero no en la misma cantidad como los aztecas o los mayas. Y una prueba de estos sacrificios humanos incas es el hallazgo en el año 1999 en la cima del volcán Yuyayaco. ¿Dónde se ubica el volcán Yuyayaco? Se ubica al noroeste de Argentina. Hay que recordar que el Imperio Incaico no solamente se desarrolló en el Perú, sino también en Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile y la parte noroeste de Argentina. En la sierra, en los Andes de Argentina. Hay un volcán llamado Yuyayaco. Este volcán tiene una altura de más de 6.300 metros sobre el nivel del mar. Y justamente en esa altura, en la cima, en la parte más alta de este volcán, arqueólogos en el año 99 encontraron tres momias de niños. Un niño de 7 años, una niña de 6 años y una chica adolescente de 15 años de edad. Los arqueólogos, después de tiempo de investigación, lograron, pues, dar a la conclusión de que se trataba de sacrificios humanos incas, como una ofrenda a los dioses y que tenían una antigüedad de aproximadamente 500 años. Ahora, ¿cómo se sabe que son sacrificios humanos? Porque son momias. Como podemos ver en estas imágenes, las imágenes han quedado intactas con el pasar de los años. Lo que pasa es que, como sabemos, a más de 6.000 metros sobre el nivel del mar, el frío es intenso. Es como estar en un frigidero, incluso más frío aún. Y, por lo tanto, estas momias se conservan así porque fueron congelados durante el sueño. O sea, ellos no fueron asesinados con ningún cuchillo ni nada de eso. sino que mientras dormían la dejaron en un lugar frío, muy frío, como un frigider, incluso más frío aún. Y de esta manera, pues, estas señoritas, estos niños, murieron. Había incluso sandra en su organismo cuando los arqueólogos lograron investigarlo, ¿no? La vida sandra en su organismo y sus órganos internos permanecían intactos. Sorprendente, ¿no? Muy bien, chicos. Espero me hayan entendido la clase. A continuación, sus preguntas. Muchas gracias. 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 Gracias.